Here's the pitch, el batazo bien colocado, la bola pica buena, el janinero central haciendo el corte y los corredores se mueven, tuvo problemas allá el janinero central, está anotando una carrera, I can't believe it, apareció una piedrecita verde allá en el center field, I can't believe it. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos de Línea Azul, Línea Azul producto con calidad certificada, calidad infaca. Bueno aquí hay doble y error para Bonifacio en el center field y aquí pues si él corta la pelota, vean ustedes el right field no le llegó, Bonifacio le llegó y la perdió dos veces, tres veces, si él la corta de inmediato y hace el disparo al home plate, lo más seguro es que había jugado en home plate, pero él la perdió varias veces y entonces llegó a tercera el corredor. De todas formas estos dos hombres son los que le han hecho daño a Valdés aquí, le han conectado entre los dos, los cuatro hits que tienen las estrellas, le han conectado Candelario y Santana.